que vamos a hablar, vamos con la casa de los famosos, ayer estuvo Laura Bosso. Sí. De invitada en la gala, ya ves que cuando los expulsan al siguiente día, van y les muestran sus buenos y sus malos momentos, ¿No? Y lo que dijeron de ellos. Exactamente, y entonces, pues, resulta que Laura, pues, se le fue a la yugular a Daniela, le dijo que no es su mamá, ya ves que le decían, mamá. 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 Y pues ya no. Que ya no, que ya no es su mamá. Ya reniega de la hija. Dice que le da asco. Ajá. Oye, si traicionera Laura. Pues si comían del mismo plato, literal. ¿Cuál es la novedad? Laura siempre ha sido así. No, yo tenía. Yo tenía. Yo durante mucho tiempo pensé que Laura era diferente. Los primeros. Se vale soñar. Tres minutos en la casa de los famosos. No, mira, Laura, o sea, yo siempre lo he dicho y lo sostengo, me parece que es una mujer muy, muy traicionera. Lo ha demostrado a lo largo de los años, aunque ella dice que ella ha sido traicionada. Creo que es una persona que nunca ha sido leal. Y yo sí creo que, aunque Daniela, las decisiones están bien raras en la última semana, me parece que Laura se extralimita al decir que le da asco, al decir que no ha necesitado meterse a la cama de un hombre, para poder seguir, para poder conseguir dinero, para decir que Daniela quiso violar a Salvador Cervoni, ¿no? O sea, ha dicho una serie de cosas que a mí me parece que están demasiado fuertes. Más allá del coraje que pueda tener la señora Laura Bozzo, yo creo que siempre es un es una bestia con la boca. O sea, esa es la verdad. Pues es que lo que le está diciendo Daniela es, o sea, lo que le dijo a Ivonne no es nada comparado con lo que le está diciendo a Daniela, violadora. Exacto. ¿No? Y siempre se tiene que estar arrepintiendo de lo que dice. El problema es que siempre abre la boca de más y termina disculpándose con la persona. Ahora dice que Ivonne Montero es un orgullo de mujer y Ivonne Montero es. Que gane. Entonces, que gane. Entonces, pero a ver, pero lo que dijiste muchas veces ahí se queda con ciertas personas. Es decir, esas personas no ven cuando ya te desdices. O sea, habrá gente que no va a ver cuando Laura Bozzo ya se desdijo de lo que de lo que había comentado de Ivonne. Y se quedan con la versión de que es una es una mujer fácil, que es una mujer esto, que es. O sea, tienes que pensar lo que vas a decir. Y si lo que vas a decir va a dañar la reputación de una persona, se tiene que pensar tres veces, ¿no? Ajá. Entonces, sí me parece que 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 Laura Bozzo siento que 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 se está saliendo de 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 cualquier proporción, ¿no? Y los que estaban ahí que también les hizo la vida imposible, la pesadilla ambulante, que los que ya salieron no no le dijeron nada, Laura. Algunos tenían cara de desagrado, de susto, de que lewis sobre todo era de ¿Quién es esta mujer? ¿Qué estoy haciendo aquí? No entiendo nada, o sea, como que no entiende que aparte todo también puede ser parte de un show. Todos salieron, todavía están abiertas las iglesias a esa hora. No. Rociarse con agua bendita. Sí, así de de convivir con con Satanás, ¿no? Dios santo. Sí, vi a Satanás en persona, llamada Laura Bozzo. Se me apareció el diablo. Oye, no, bueno, ya contestó la mamá, la mamá de Daniela está muy lastimada. La verdadera mamá, ¿no? Sí, la verdadera mamá de Daniela está muy lastimada por los comentarios. No, es que sí está feo. Oye, pues, si un día antes te dan un beso y se abrazan y mamá, que no sé qué, que te quiero muy. Y al otro día dice que es una cuatro letras. Sí, no, está muy violadora. Está horrible. Está también Alicia Machado. Alicia Machado hizo un video. Pues es su paisana, ¿no? Y dijo que estaba en contra de todo lo que estaba diciendo Laura Bozzo, que le parece muy terrible, que 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 es lo lo misógina que puede ser. Y ella les había dicho que es una mujer misógina y que porque, por ejemplo, a los hombres nunca nunca les este cuestiona su moral ni nada, ¿no? Bueno, a Nacho sí dijo que se había acostado. Ahora ya se desliza también. Ya dice que ella no. Ya se desdijo. Ay, pues si hay cámaras, ¿cómo que? Ya dijo que no, que no, que ella no aseguró, que ella preguntó. Ay, Dios mío, que ya le dijeron que la van a demandar. Está como de la micha con lo de ya se va a morir, ¿no? Es que yo. No, es que no lo dije. Yo pregunté que. Ajá. Estaba muy grave y a lo mejor. Yo pregunté, me preocupé, pues así también Laura Bozzo dice que se preguntó. Lo de Nacho Casano. Yo creo que Laura ya le informaron quién quién está ahí en la fila para demandarla. Ajá. Este. No, pero con todo el rey tinsazo que dio su aparición ese día. Ah, vale. Entonces le va a ser protegida Telemundo, ¿no? Ajá. Y mira, Daniela, efectivamente, pues sí, sí es peculiar. Es peculiar el hecho de que con cuatro hombres de la casa, este, se besó, intentó algo, sí es peculiar, no es normal que suceda en en un reality, porque pues casi siempre nomás hay un romancillo, casi mucha gente tiene su romance y se acabó, y ella intentó cuatro. Ajá. ¿No? Pero bueno, pues, o sea, yo pienso que si hubiera sido un hombre. Eso iba. Al hombre le hubieran dicho, ese macho. Ese, ese vato, tú las traes. Várbara. Pero como eres mujer, le dicen, eres una. Exacto, le dirían el conquistador. Ajá. Sí, ¿por qué no le decimos a ella la conquistadora? ¿Por qué no decimos tú? Oye, es una mujer lo suficientemente guapa. Adulta, treinta y ocho años. Y sensual. Y ¿por qué no vivir su? Para gustarle a varios. Y para buscar, y si no me gustó este, pues voy con el. Hasta la propia Laura, yo creo que le gustó Daniela, ¿para qué se hace? ¿No? Una de esas. Entonces, yo pienso porque creo que ese es el asunto, o sea, eh, aquí hay una, hay una cuestión de machismo. No, si hubiera sido un hombre el que se hubiera besado a cuatro o algo más, sería un playboy. Exacto. En cambio, si es una mujer, pues es una. Ay, ¿cómo te explico? Yo también se fue contra Tony, Laura, dijo que ella conoce a Tony por ser el mar, el ex, el. El ex marido de Adamari López. Bueno, dijo no, el padre de la hija de Adamari López, que es una estrella de Telemundo. Y el y el dolor de Andrés, ¿cuál es? Pues ¿qué tiene? Pues como lo conozcas, ¿no? Pues sí. O sea, cual sea la forma que lo conozcas, no entiendo cuál es la intención de de. Hay niveles de fama, ¿no? Además, es un tipo talentoso, que lo conocimos por bailar. Ajá. Porque Adamari y él se conocieron en. Baila, 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 en mira quién baila. Exacto. Tiene un talento, que es un bailarino. Exacto. Y de los buenos. Entonces, sí me parece que es una cosa ahí también. Es que Laura Buzo es todo lo que no tendríamos que ser. Es clasista, ¿no? Ajá. Es este xenofóbica porque dicen que odia a los mexicanos. Es misógina, ¿no? Ajá. No sé si también es homófoba y ahora más eso le faltaría. ¿No? No. No creo que sea mí. No sé, no sé. Ay, ay, ay. No creo que llegue a tanto. Pero así decía yo de Laura y pues me sorprendió con su maldad. Mira, tenemos súper chat de Moisés Navarro, dos dólares. Hola Moisés. Creen, creen, los dos, tú y yo, que saquen a Chisme No Like de TV Azteca. No. No, yo creo que Chisme No Like podría llegar a fortalecerse con el tiempo en TV Azteca. Ese es un este acuerdo extra, ¿no? Sí, a menos que el que llegue verdaderamente no les, no los quiera nada. Seguramente ellos, ellos se los o sea, los altos mandos de Azteca se lo impusieron a Sandra Smester, ¿no? Claro. Con esto vas a trabajar. Oye, que ayer Jorge Carvajal dijo que Rocío Sánchez Azuara está con un pie en Telemundo. Ajá. Este, yo por lo que sé, no es tal cual así, o sea, sí va a estar en Telemundo, pero no es que que se fue, se va de Azteca, según lo que yo sé. Ajá. No. Ok. No se va de Azteca. Este, pero, eh, no sé si sí lo de Telemundo, pero, pero, y te voy a decir por qué, porque acaba de acaban de anunciar, o no sé si ya no lo han anunciado, que tiene ya un camión. ¿Quién? El programa de Rocío. Un camión como esos que van a las colonias. Como el del camioncito de hoy. Ayudan. Ajá, esos camiones que, ese camión que tienen acerca de Rocío, va a ir a las colonias a llevar despensas, van a llevar atención médica, van a llevar cosas así. Entonces, imagínate, no me suena lógico que se vaya de Azteca si están apenas invirtiendo en esto. Pero aparte Azteca no la va a dejar y pues es de los pocos programas que tienen rating, ¿no? Tiene un millón. Ya tiene un millón, le va muy bien. Entonces, eh, yo creo que por lo del camión, a mí mi sentido común me dice, ella no se va de Azteca. Ajá. O sea, igual, algo va, algo podría hacer en Telemundo, porque acuérdense que Rocío hace una producción independiente, ¿no? Mmm, claro. Ella podría. Puede ir con quien quiera, pero está más amarrada, digo, Azteca la va a tener más consentida. Azteca no la va a soltar, tendrían que ser muy tontos para soltar el éxito que está haciendo el programa de Rocío. Es el único. Ajá. En realidad es el único. Bueno, también medio a veces la academia, ¿no? Cuando. Medio a veces. Bajó. Volvió a bajar. Cuando se enfermaron todo subió, ¿no? Ajá, con el morbo. Por el morbo. Pero entonces, pues mira, yo yo creo que a Rocío Azteca le va a dar al contrario, le va a ir dando más cosas, porque me parece que está demostrando que es la reina del rating. Es increíble el 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 ¿Cuántos canales está Rocío? Es increíble que y todos los canales está funcionando, está en Televisa funcionando, en Imagen funciona, en TV Azteca funciona, está muy cañona, ¿no? Ok. María de los ángeles Fritz, nos mandan súper chatote. Hola. Alexito, naciste el Día de los Ángeles y tienes un ángel enorme. Gracias por este gran programa, gracias. Gracias. Jesús produce. Es cierto. Igual me pude llamar ángel porque ese como pues por eso de hecho Angélica Rivera se llama Angélica porque el dos de. El dos de agosto. Y que comparten en común. La ambición. No. La ambición. La casa blanca. La casa blanca. Sí está blanca. Sí está blanca. Pero no creo que le llegue. No creo que le llegue a la casa blanca. Pero aparte no es mía. Oye, que van a por Peña Nieto, ¿no? Dicen. Estaban diciendo que las autoridades van por Peña Nieto, estaba viendo en la mañana. Uh-huh. Virgen de los frijoles. Yeah. Se le cayó el copete. El día que. Ah, el día de hoy Elio Roca estaría cumpliendo siete nueve años, setenta y nueve años, lo dice princesita. Sí, Ale. Eh, ok.